Concejales de Alianza País pidieron al alcalde Mauricio Rodas que esclarezca las condiciones del contrato con el consorcio ACCIONA Odebrecht que construye el proyecto del metro. Seguiremos exigiendo que el alcalde quito de toda la información necesaria y se esclarezca. El metro de Iquitos es el proyecto más importante que está siendo llevado a cabo en nuestra ciudad y por qué no decirlo del país y uno de los más importantes en Latinoamérica. Se brinden las garantías del caso para que esta investigación fiscal y el eventual proceso judicial no signifiquen una afectación ni de los plazos, ni de las condiciones técnicas, ni del aporte financiero, económico y técnico que Odebrecht estaba haciendo a la construcción del proyecto. Ante la insistencia de Alianza País, en la sesión se aceptó explicar el allanamiento a las oficinas del metro en Quito. No ha habido ninguna resistencia a facilitar la información como tampoco los equipos ni las cuentas de correo que han sido requeridas por la fiscalía. En una sesión extraordinaria que se realizará en los próximos días se tratarán las condiciones del contrato. Se cuestionó al alcalde por el precio de la obra. Habiéndose planteado de inicio el costo de 1.500 millones de dólares, el costo del metro, resulta que ahora cuesta 2.009 millones de dólares. Usted es el responsable de este contrato, señor alcalde. Usted tenía la posibilidad de firmar o no firmar con la empresa Odebrecht. Pero no solo eso. Otros concejales mencionaron sus preocupaciones sobre el contrato. Los pliegos los suben por partes. Cuando el gerente se demora semanas en entregar información, cuando el gerente se demora en entregar o no entrega cierta información expresamente solicitada. La concejala Luisa Maldonado dijo que en una ocasión el gerente del metro de Quito había manifestado que habían existido negociaciones informales con ACCIONA Odebrecht. A pesar de haber tenido la no objeción de las multilaterales y de tener un plan de negociación, sin embargo, usted reconoce que no se dieron esas negociaciones y que hubieron negociaciones informales. Entonces la fiscalía tiene que investigar ese proceso de negociaciones informales. En lo personal jamás he utilizado esa terminología, por un lado. Por otro lado, recordar que el proyecto metro de Quito, en su fase 2, fue adjudicado al consorcio que presentó la oferta económica más baja. Gracias por ver el video.